Aquel día te di y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar, solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como ven No le vamos a bajar, más nunca mamá Pa, 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 baila, la canta, la canta Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Los ganas de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar Lensley, tienes un mensaje nuevo texto Lensley, tienes un mensaje nuevo texto Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debemos gustar Pero incéntale al devolvarte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez y no te voy a negar Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Pa, 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 baila, la canta, la canta Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Los ganas de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar Liki, 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 jam J Balbi Liki, 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 liki Gracias por ver el video